Todo se origina por un incidente de tránsito, esto se dio casi enfrente de la OCC, de la Cristóbal Colón. Me pude percatar que una camioneta blanca, tipo estaquitas marca Nissan, me estaba obstaculizando el paso, no me dejaba pasar. Yo me le emparejé al conductor de esta camioneta blanca y le pregunté que qué quería, a lo cual él respondió con puras groserías y con puras amenazas. Me decía que me iba a romper la cara, me iba a dar en la madre. Me pedí el apoyo de una unidad policiaca que iba pasando por el lugar. Muy amablemente el policía municipal, quien iba en la unidad policiaca, me brindó el apoyo. Y baja un policía municipal y con él iba un fiscal del Ministerio Público, los cuales me brindan el apoyo. Entonces, Manuel Natarén Obando, contratista del ayuntamiento, baja de su unidad y me empieza a agredir verbalmente. Para esto, de inmediato el policía municipal se acerca a Manuel Natarén y le pide que guarde la compostura y que no me esté agrediendo. Dándose cuenta al policía municipal de que esta persona me estaba agrediendo, inmediatamente me solicita que nos traslademos a la comandancia municipal para que yo ahí, ante el juez municipal, extienda mi conformidad y mi queja por las agresiones cometidas de parte de Manuel Natarén Obando y Ana Natarén. Para esto, aseguro mi carro, subo a la unidad policiaca y posteriormente Manuel Natarén Obando, contratista del ayuntamiento, también sube. Pero únicamente subió para agredirme. Me tumba al suelo, me da tres patadas en la cara y literalmente me rompe la cara y empiezo a sangrar de manera abundante. Posteriormente, el policía municipal somete a Manuel Natarén Obando, lo esposa y pide el apoyo de más unidades policiales. Estoy trasladado a la comandancia, estaba el comandante de la policía municipal, el señor Julio Peto, comandante de la policía municipal, y le pido el apoyo directamente a él, de una ambulancia, ya que yo sufro de enfermedades, de una enfermedad degenerativa que es la diabetes. Entonces Julio Peto me niega el apoyo y dice textualmente que si soy diabético y estoy enfermo, ¿para qué me andaba peleando con la gente? Y yo le dije muy directamente a él que yo no me andaba peleando con nadie, que yo era el agredido y que a mí me habían lastimado. Y él me dijo que a él no le importaba eso, textualmente, y dijo de una manera muy grosera y déspota que apagara mi celular y que en la comandancia municipal ningún pendejo andaba con celular, y que él mandaba en su comandancia y que nadie podía andar celular. Pensé que iba a ser un trato diferente, pero todo lo contrario, me toman una foto, me fichan y me meten de inmediato a una celda, donde soy privado de mi libertad por tres horas. De igual manera al agresor lo ficharon y lo metieron en una celda diferente. Aclaro algo, primero fue liberado el agresor porque pagó una multa de 450 pesos y a la hora fui liberado yo. Ana Natareno Bando también participó en la agresión, ya que después que yo estaba tirado, después de que su hermano me agredió, ella sube a la unidad policíaca e intenta quitarme el celular. Quería quitarme el celular porque yo desde el primer momento de la agresión yo empecé a grabar todo. Y a ella eso no le gustó, entonces por eso ella sube de inmediato a la patrulla, a la unidad policíaca para intentar quitarme el celular. Al no poder hacer eso ella, de inmediato baja de la patrulla y se hace de la vista gorda, que de que ella no hizo nada y que a ella no la podían detener, ella comentó que a ella no la podían detener. A ver, toda esta situación, de toda esta situación ya tiene conocimiento el presidente municipal, Manuel Narcía Coutinho. Estuve en una llamada con él, donde me dice que lo delinde de toda responsabilidad, que lo delinde de toda responsabilidad y que él me iba a dar un apoyo económico. A lo cual le dije que yo no necesitaba ningún tipo de apoyo económico. Yo lo que quería que me hiciera justicia, en el sentido de que tomara esta situación de la cual fui víctima y le diera la atención inmediata. Ahora, él lo que me dijo lo aclaro. Él dijo que lo deslindara completamente de toda responsabilidad y que no publicara el video de la agresión. Eso claramente me lo dijo él. No publiques el video porque esto va a quedar entre nosotros, nada más. Yo te voy a apoyar económicamente y hasta ahí lo dejamos. Esa era la intención que tenía él, pues, Manuel, el presidente municipal. Ahí está. Y él ya tiene conocimiento de todo lo que sucedió. Ana Natarén es amiga del presidente municipal y también trabaja en obras públicas en el ayuntamiento. Y Manuel Natarén es contratista y amigo de Manuel Narcía Cutiño, presidente de aquí de Tonalá. O sea que sí tienen vínculos, tienen amistad. Y considero que la omisión de parte de él es por esa amistad que tiene con ellos. A las autoridades federales y estatales que le den atención a mi situación, porque no se me está haciendo justicia. Yo ya tengo demandados a ambas personas, pero este es un proceso largo que va a tener un desenlace en un periodo largo de tiempo. Por lo que yo le pido a la autoridad superior que ponga cartas en el asunto, que intervenga, para que esto no quede impune. Porque claramente se ve la omisión de la autoridad local. Entonces le pido a la autoridad superior su atención, su apoyo. Y en un momento dado, si el fiscal general del estado puede atraer la investigación, mucho que mejor. Y si el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadena, o el secretario de gobierno, Ismael Brito, puede darme la atención, mucho que mejor. Porque esto yo realmente no quiero que quede impune.